Neuromind, Neuromarketing Solution. Presentamos nuestra solución en Neuropackaging, soluciones para el diseño de empaques y etiquetas. ¿Cuál es nuestra estrategia? Es pegar en el punto y punto, persuadir el ADN humano, la mente primitiva, lo emocional, lograr los drivers más profundos en el inconsciente colectivo y el cerebro animal que habita en nosotros. Nuestra estrategia es conectar profundamente su marca con el público objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Con herramientas neurológicas entramos a la mente del consumidor y detectamos sus deseos más profundos. Con este método científico logramos resultados objetivos y ejecutables para el posicionamiento de su marca. ¿Qué vamos a hacer? Con Neuromarketing vamos a realizar un diseño de empaque y etiqueta alineado con el funcionamiento de la mente humana para lograr mayor impacto perceptual, posicionamiento y ventas en la góndola y en el punto de venta. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque el empaque es quien atrae la atención de los clientes, encarna el ADN de marca, persuade la elección sobre nuestro producto, es el vendedor silencioso, es el factor diferenciador en la góndola, trabaja 24-7 por nuestro posicionamiento de marca e influye en un 21% en la compra de los productos. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es diseñar un empaque sobresaliente, poderoso, potente, con personalidad y que encarne el ADN de marca. Buscamos diseñar un empaque que guste, emocione, atraiga la atención y persuada la compra. Un empaque que sobresalga en la góndola con respecto a los productos de la competencia y logre el posicionamiento de marca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con tres metodologías complementarias para diseñar empaques potentes y con ADN. Utilizaremos metodologías como el Design Thinking para generar diseños de packaging innovadores y centrados en la mente del consumidor. Utilizaremos el Design Packaging para encarnar la marca en varios prototipos de packaging, buscando el impacto emocional y la diferenciación en la góndola y vamos a validar con Neuromarketing Tools. A través de herramientas de Neuromarketing identificaremos cuál prototipo de packaging tiene mejor el impacto en la mente del consumidor y una alta posibilidad de ser elegido en la góndola. En el Design Thinking diseñaremos empaques con empatía emocional. Con el Design Packaging lograremos llamar la atención y la diferenciación en la góndola. Y con el Neuromarketing Tools haremos validación del mejor empaque con herramientas neurológicas a través de estudios cerebrales de visibilidad, posicionamiento y recordación. Lo validaremos. La validación con Neuromarketing Tools buscará identificar cerebralmente el nivel de BPR, visibilidad, emocionalidad y posicionamiento, del mejor prototipo de empaque para impactar la mente de los consumidores target en la góndola y la vitrina del punto de venta. ¿Cómo lo vamos a validar? Con Neuromarketing Tools. Nuestra metodología y el diseño experimental que aplicaremos para encontrar el empaque más potente. En una muestra de mujeres entre 25 y 55 años utilizaremos instrumentos neurológicos como el A-Tracker que mira el sistema de rastreo visual de los consumidores, la electroencefalografía y lectores emocionales que nos permitirán entrar a la mente del consumidor y elegir el mejor prototipo de empaque. Al final, usted recibirá todos los tipos diseñados y dentro de ellos el mejor prototipo elegido y validado con herramientas de Neuromarketing Tools. También recibirá el manual de identidad de packaging que le servirá para renovaciones futuras del mismo sin perder el ADN de marca. Con esto usted obtendrá resultados accionables que le permitirán el diseño de un neuropackaging góndola poderoso, potente y penetrante que lo llevará a tres consecuencias importantes. El mejor impacto en la góndola, sumo, la mejor experiencia sumo y el mayor posicionamiento y ventas. ¿Cómo lo haremos? Con nuestro laboratorio de neurociencia incluyen sistemas de A-Tracker, electroencefalografía, escáneres emocionales y respuesta pupilométrica. Neuromind, Neuromarketing Solution.